En declaraciones a la cadena DW, el vicario general de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés Cantón, se pronunció sobre el recién proceso de votaciones en Nicaragua. Yo creo que sí sabe perfectamente. Por eso, todo lo que dice es falsear la verdad. Está fundamentado sobre mentiras. Eso es algo que en la Comisión de Justicia de Paz, que yo coordino, ya tenemos dos años, y el fin del año pasado y todo este año, estuvimos diciendo que para las elecciones, en primer lugar, había que pensar si habían condiciones. No puede haber condiciones para elecciones con presos políticos, con represión, con prohibición de periodistas, con libertad de expresión. Todo eso eran situaciones que marcaban la falta de condiciones para unas elecciones, aunque la oposición siempre decía que, aunque sea con mínimas condiciones, vamos a ir hasta que se dio que nos arrestaron a todos. Por otro lado, la base del derecho es la bondad de los actos, la justicia, la verdad. No puedes tú fundar una ley o una institución sobre mentiras, sobre maldad, sobre falsedad, sobre injusticias. Y ese es el gran problema de Nicaragua, que somos un país pequeño, se ha destruido toda institucionalidad. Yo hablo de un totalitarismo acá. Y sobre todo que el problema fundamental para mí ahorita es la justicia, porque si así quise dar un cambio de gobierno, lo primero que van a pedir es justicia. Y cuando tú ya acabaste un foso y te has metido ahí en injusticia, sigue excavando y sigue excavando, y va a ser difícil que salga este gobierno de tanta injusticia y crímenes que han cometido. Entonces eso, no sé si un llamado internacional va a hacerle mella a ellos. Yo creo que ellos están claros, y están claros de que si hay un cambio de gobierno, una apertura, a ellos les va a caer en la justicia, y entonces no están dispuestos a ellos. Previo a los comicios, la Iglesia Católica abogaba por un proceso transparente, competitivo y con garantías, e instaron a los ciudadanos a decidir en conciencia si participar o no de las elecciones. Y aquí no hay, aquí por lo menos aquí no se habla, no se avizora nada de ideología. Aquí, ¿quién me va a decir de revolucionarios? Aquí sí, son ahora unos grandes capitalistas y empresarios. Ahora aquí, ellos no son nada revolucionarios, ni nada revolucionario tienen acá. Al contrario, pues, son vistos como grandes capitalistas, como les digo. Entonces, no sé qué idea tienen eso de hablar de revoluciones y de ideología. Aquí no hay nada de ideología, aquí es de hecho un saqueo y una destrucción del país. Marcos Medina, Noticias 12.